Esto es Tres para el Bar ¿Cuál será el clásico mexicano más atractivo para este fin de semana? Respetable público Favor, inicia Mi querido metralleta, gracias por cederme la palabra Pues bueno, se vienen dos clásicos Es difícil de dar un diagnóstico ¿Por qué? Porque los cuatro equipos están en zona de liguilla Están jugando muy bien Si fuera una situación diferente a la que está viviendo el día de Chivas Podría decir que el América contra Cruz Azul sería el clásico más atractivo Pero por la situación en que está pasando el rebaño sagrado Va a ser más atractivo el clásico tapatío El conjunto de Atlas viene como cuarto lugar de la tabla general Está teniendo un gran torneo con Tomás Boy Y va a enfrentar un equipo necesitado A un conjunto de las Chivas que necesita los tres puntos para poder quedarse con la victoria Será un partido complicado para el rebaño Ya que se va a jugar en el estadio Jalisco Así es que yo veo más atractivo para este fin de semana por la cuestión del descenso El Atlas contra Chivas ¿Dónde? Lo mismo ¿Cómo que lo mismo? Sí señor, definitivamente Yo también pienso que el clásico tapatío Más allá de lo que significa también el clásico joven entre América y Cruz Azul Por cierto, llegan dos hospitales a ese juego Muchos lesionados por parte de cada equipo Pero pienso que lo que se juega Guadalajara Y lo que se juega Porque hablaste primero, por eso te copio Lo que se está jugando Guadalajara Más allá de los tres puntos Y el orgullo de jugarse el clásico Es seguir alejándose en la tabla porcentual Y de una vez por todas salvarse del descenso Tomando en cuenta que detrás de ello Solamente está Puebla y Los Leones Así que pues, amigo Comparto su idea Vamos a ver qué es lo que decide aquí el hombre Pero pienso también que Atlas y Guadalajara es el clásico a tomar Señores, gracias por estar con nosotros El ganador del día de hoy Pero no antes, por favor No te puedes quitar eso Una muestra, por favor, para la prueba de drogas Quiero ver si estás estudiando ¡Haldo! Ganador A mi hermano, gracias, gracias Señores, esto fue 3 para llevar Y por si quieren ver más programas de 3 para llevar Por favor, véanlos aquí Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube En Vamos Deportes